Familia Estrella TV, bienvenidos una vez más, hoy miércoles nuestro primer ombliguito de semana del año y vamos a tener un día mayormente soleado con una máxima de 39 grados, la mínima llegará a los 23, vamos a tener 10% de posibilidades de lluvia y la humedad estará en un 38%. En cuanto a los vientos, llegarán del noroeste con 6 millas por hora. Gracias por estar en sintonía, por seguir nuestras redes sociales y recuerde que encontrará las mejores ofertas del año durante los días navideños Honda. En todos los concesionarios Honda de las Carolinas, no te conformes con menos de un Honda.